A la ministra de Economía, una profesional que ha integrado este gabinete de gobierno y que también cumple los tres años de gestión este 1 de junio. ¿Qué tal, ministra? Un gusto recibirla esta mañana. Gracias, gracias, Nery, por tenernos de nuevo aquí con ustedes y permitirnos llegar a la población salvadoreña y poder compartir todo ese recorrido de los últimos tres años que han sido, sabemos, años de retos para la población, tanto desde la perspectiva de salud como la perspectiva económica con la crisis de inflación mundial que enfrentamos y que afecta al país de forma directa. Pero hemos actuado de manera proactiva, hemos tomado las medidas para poder proteger a la población en este contexto y hemos reafirmado con acciones nuestro compromiso con la población. En todas las medidas que hemos tomado, el salvadoreño, los hogares salvadoreños, la micro y pequeña empresa han estado al centro de las decisiones que se han tomado. ¿Momentos difíciles, ministra? Y bueno, hace tres años precisamente, claro, el equipo de trabajo comenzó a planificar todo mucho antes, ¿verdad? El 1 de junio fue como la actividad formal, pero lo que significa ir ejecutando un plan que debieron flexibilizar debido a las condiciones. ¿Cómo, qué nos puede contar la ministra de esos preparativos para iniciar su gestión? Sí, efectivamente, partimos con un plan de tener ese milagro salvadoreño que continuamos construyendo, por supuesto, pero a medida que fuimos avanzando en este proceso, tuvimos que ir ajustando y priorizando. Nuestra visión de largo plazo nunca cambió y continuamos trabajando en aquellos proyectos de gran envergadura que están sentando las bases para un crecimiento económico que genere oportunidades para los salvadoreños. Sin embargo, se tomaron acciones que se implementaron de manera muy rápida, recordemos, para esos momentos más difíciles de la pandemia, de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Ahí tuvimos que actuar rápidamente y con la experiencia que ya tenía el Ministerio de Economía, pues implementar un programa de subsidio, de un bono de compensación para la población de 300 dólares que alivió esos momentos duros de la pandemia en donde los salvadoreños perdíamos familiares, no podíamos trabajar, pero sin embargo el gobierno estuvo ahí para poder acompañar a las familias, también se entregaron paquetes alimenticios para que la población pudiera sobrepasar estos momentos tan duros. Algo bien importante es que en un periodo muy corto logramos construir un proyecto país de la mano con el sector empresarial que fue ese fideicomiso de los 600 millones de dólares por medio del cual se logró llegar no únicamente a nuestras empresas formales, sino a nuestras micro y pequeñas empresas del sector no formal que antes no habían tenido esa posibilidad de acceder a créditos que de voz de ellos pues nos dicen ese fue un respiro, ese fue un rescate y gracias a ello es que hoy por hoy nuestra economía está en una posición bastante positiva, marcando récord histórica a pesar de esa influencia que estamos teniendo de un incremento de precios, de un incremento de costos de transporte marítimo, varios factores externos, pero aún así nuestra economía está hoy por hoy en un buen momento. Hubiese sido, digamos, diferente quizás, ministra María Luisa Jallén, y ahí por ejemplo, digamos, después de todas estas acciones que se originaron en el marco de la pandemia por la crisis, estábamos como en un momento de despegue, ustedes presentaban los informes de los resultados de esta reactivación y se origina otra crisis internacional. ¿Qué ha significado en un plan que ya había sido ajustado a hacer un nuevo ajuste, ministra? ¿Cómo el país ha ido buscando atender estas necesidades que sufren? Sí, efectivamente esa es la descripción de lo que ha pasado, Nery. Empezamos nuestra gestión en junio del 2019 viendo aquella perspectiva positiva. Es importante destacar que antes de la entrada de esta administración nuestras exportaciones caían. Sin embargo, entra la nueva administración, volvemos a crear esa confianza con el sector empresarial, empezamos a ver esas buenas señales de que la economía va bien y desafortunadamente El Salvador, pues como la mayoría de países del mundo, sino en la totalidad, no es inmune a esta crisis ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, la recuperación fue bastante rápida. Se creía que El Salvador iba a estar en una buena posición en el 2023 y nosotros a abril del 2020 ya habíamos recuperado la totalidad de empleos que habían sido suspendidos. Y desde agosto del 2020, desde agosto del 2020, cuando ya se hace la reapertura económica, vimos que nuestra economía se recuperó significativamente a tal punto que nos encontramos hoy con esos datos de inversión que han superado el año pasado, por ejemplo, se superó por más de 20% la inversión privada. Estamos viendo que las exportaciones también llegaron a récords históricos. Las remesas por las que tanto trabaja nuestra diáspora en el exterior también han marcado récords el año pasado. Y estamos trabajando para asegurarnos que este crecimiento que estamos viendo hoy por hoy sea un crecimiento sostenible e inclusivo. El presidente Nayib Bukele ha sido bastante enfático en este punto. El crecimiento que queremos ver es un crecimiento que tiene derrames e impactos positivos en la población, que se traduce a más y mejores empleos y que se traduce a una mejor calidad de vida de los salvadoreños. Pero nuevamente, tal como lo menciona Nery, nosotros tuvimos que ajustar nuestros planes sin perder de vista la visión de largo plazo y tomar medidas, esas 11 medidas que tomamos allá en marzo, medidas impulsadas por el presidente Nayib Bukele, todo esto a fin de controlar, de poder mitigar, reducir lo más posible el impacto de la inflación mundial en nuestra población. Y es así como al día de hoy uno de los grandes logros del país y del gobierno es el poder mantener esos precios del combustible, los precios del gas, los precios de la energía, mantenerlos de forma que la población no se vea impactada fuertemente por este fenómeno externo que es la inflación que está afectando a nivel mundial por razones que ya hemos compartido, el incremento de los costos del petróleo y el incremento de los fletes de esos costos del transporte marítimo. Esto es necesario y la sostenibilidad de estas medidas, ¿cuál es, por ejemplo, los elementos que se toman en cuenta para ir dando sostenibilidad a estas acciones? Porque al final, ministra, sí, un subsidio siempre debe requerir de una fuente de financiamiento. Sí, hay varias acciones que se están tomando, unas específicamente desde el Ministerio de Hacienda y otras en coordinación con todo el Gabinete Económico para asegurarnos que estas medidas sean sostenibles. Quiero resaltar que estas medidas, específicamente la que he mencionado de estabilizar los precios del gas propano, de estabilizar los precios del combustible, de la energía, esto lo que hace es seguir promoviendo ese dinamismo que hemos visto en nuestra economía, nuevamente desde agosto del 2020. ¿Qué hacemos con eso? Estamos generando más producción, hay más consumo y con eso hay una mayor recolección, recaudación de impuestos. Esa es una de las formas en cómo se va a lograr hacer esa, poder compensar, digamos, este sacrificio que hoy por hoy hace el gobierno. Pero también el ministro de Hacienda ha comunicado su plan de evasión y ilusión fiscal. Sí, han estado llevando avisos a la fiscalía, ¿verdad? Exactamente, y los fondos que se están recaudando no son menores. Entonces, medidas como estas, en donde incrementamos la recaudación de impuestos, en donde hay más empleos y con eso, nuevamente, hay una mayor recaudación de impuestos, con esto y otras medidas que se están tomando como la eliminación de esa evasión fiscal. Con eso, pues, estamos trabajando específicamente desde el Ministerio de Hacienda para asegurarnos que estas medidas son de carácter sostenible. El subsidio del gas, ¿cómo se está aplicando? ¿Cuál es el precio que realmente tiene este producto, también derivado del petróleo? Pero hay un monto que se paga para los consumidores. Sí, en el caso del gas propano, hay dos subsidios que se entregan a la población. Un subsidio de 8 dólares que llega a la población más vulnerable y un subsidio que ronda entre 1 dólar 50 y 5 dólares 20, que ese es básicamente para poder estabilizar los precios. Es decir, que una persona, por ejemplo, que consume un tambo de gas que hoy por hoy costaría 14 dólares con 84 centavos, por medio de la aplicación de ambos subsidios, pagaría únicamente 3 dólares con 9 centavos. Este es el tambo de 25 libras. Es decir, en lugar de pagar casi 15 dólares, digamos, el salvadoreño está pagando 3 dólares siempre y cuando sea elegible para el subsidio de los 8 dólares. Sin embargo, una persona que no fuese elegible, aún así, el tambo de gas costaría 11 dólares, alrededor de los 11 dólares, y esto, pues, nos posiciona como el país en Centroamérica con el menor costo para este ejemplo específico que estamos trabajando, que estamos conversando sobre el tambo de gas de la 25 libras. Explíquenos la aplicación del subsidio en el caso de los combustibles también, que esa es una medida que ha continuado esta misma semana porque hubo variaciones. Sí, efectivamente, el caso del combustible, nosotros hemos, desde el gobierno y de la mano con la Asamblea Legislativa, hemos tomado medidas para que el salvadoreño pueda continuar pagando ese precio por la gasolina que pagaba a inicios del mes de abril. Desafortunadamente, desde abril a la fecha ha habido un incremento de alrededor de un 30% en el costo de los combustibles, y ese 30% es el que el gobierno del presidente Nayib Bukele está absorbiendo. Para esta quincena que hemos anunciado el día de ayer, estamos nosotros cubriendo entre un dólar con 24 centavos y un dólar con 73 centavos por cada galón de combustible. Eso es lo que el gobierno está cubriendo cada vez que un salvadoreño va a comprar su gasolina, lo mismo las empresas. ¿Por qué era tan importante que ese subsidio llegara también a las empresas? Y es porque de esta forma evitamos que estos incrementos se trasladen a los productos que consumen los salvadoreños. Así que por eso es que ha sido una medida de largo alcance y esto nuevamente, estas medidas que hemos tomado, nos convierte en el país de Centroamérica con los menores costos en la gasolina. Solo para compartir un ejemplo, mientras en El Salvador la gasolina regular tiene un costo de 4 dólares con 15 centavos, en el caso de Guatemala un galón de gasolina regular está costando el día de hoy 5 dólares con 20 centavos, es decir, el ahorro en El Salvador es de un dólar menos, más de un dólar menos. En el caso de la gasolina superior, mientras en El Salvador cuesta 4 dólares con 31 centavos, en Guatemala un guatemalteco paga 5 dólares con 60 centavos. Y para el caso del diésel, mientras en El Salvador el precio máximo que debería de pagar un salvadoreño es de 4 dólares con 14 centavos, en el caso de Honduras, por ejemplo, un hondureño paga el día de hoy 5 dólares con 13 centavos. Así que estamos preocupándonos y ocupándonos por la población, por nuestras empresas, y esto ha ocasionado, esto ha aunado a todas las inspecciones que hemos realizado. Sí, y cómo les ha ido en esto de las inspecciones, antes de que hablemos de las inspecciones, fíjense que escuché a unos importadores de frutas y hortalizas que dicen que no están como percibiendo mucho el beneficio en el flete porque el producto viene de Guatemala y Guatemala tiene altos precios, Honduras tiene altos precios. Esto es un poco complejo, ministra, pero ¿cómo se puede, digamos, entrelazar las acciones que El Salvador toma versus los orígenes que también hay en otros países? Sí, efectivamente, en estos casos en donde la gasolina es, el costo de la gasolina es más alta, en Guatemala pues se ve afectado el precio de los productos que pueden ingresar al país. Sin embargo, hemos tomado una de nuestras medidas, de las 11 medidas que iniciábamos en marzo de este mismo año, se consideraba y se planteó a la Asamblea Legislativa, quien nos apoyó en esa iniciativa, el poder reducir los aranceles y todos esos procedimientos que tomaban tiempo para que los productos ingresaran al país. Es así como productos, como el maíz, los fertilizantes hoy por hoy están entrando al país con costos reducidos y de una manera ágil. Entonces, las medidas… Ahí se está como buscando compensar. Efectivamente, cada sector es distinto y estamos analizando sector por sector, buscando aquellos potenciales recortes que se podrían hacer en los distintos elabones de la cadena de producción. Estamos, nada menos recientemente, nos hemos reunido con el sector panificador, que desafortunadamente es uno de los sectores más afectados, porque los insumos que utilizan para su producción, como es la harina y el aceite, la manteca, han sido de los productos que más han incrementado. Sin embargo, hemos construido una agenda de trabajo con este sector. Estamos trabajando de cerca con este sector. Y hago también, aprovecho, Nery, de hacer el llamado a nuestros panificadores, a nuestras panaderías, a que busquen al Ministerio de Economía y puedan acogerse al subsidio del gas propano que estamos hoy por hoy entregando. ¿Para panificadores específicamente? Para micro y pequeños empresarios que cumplan con los requisitos establecidos para determinar si son elegibles, ¿verdad? Entonces, ya hemos hecho un llamado, estamos trabajando con la Asociación de Panificadores para que ellos nos ayuden a llegar a más panaderías alrededor del país y podamos incorporar más panaderos en nuestra base de datos y con ello poder brindarles este apoyo desde el gobierno mediante el subsidio de los ocho dólares que había mencionado anteriormente. ¿Y los microempresarios pueden acercarse al Senado, Ministra? ¿O cómo es para ver si cumplen con los requisitos para este subsidio? ¿Será temporal, Ministra? ¿O ha estado activo siempre? Sí, las puertas siempre han estado abiertas para que toda micro y pequeña empresa y salvadoreño que cumpla con estos requisitos puedan acercarse al Senado. ¿Siempre están activos los Senados? Siempre están activas las oficinas del subsidio y pueden acercarse y también tenemos, por supuesto, que oficinas en el territorio nacional, pero también pueden llamar al teléfono 2590 5555 y ahí les daríamos la información para que puedan registrarse en este subsidio, ¿verdad? Les pediríamos información sobre el consumo de energía, por ejemplo, que tiene el comercio o la persona que se acerca a nosotros y en base a unas pocas preguntas que les haremos, nosotros determinaremos si la empresa o el ciudadano es elegible para este subsidio. Así que aprovecho para hacer ese llamado a que se acerquen al Ministerio de Economía. Tenemos un número de WhatsApp abierto también y disponible, es el 7070-6113, en donde nuevamente los salvadoreños y las micro y pequeñas empresas pueden acercarse para contar con la información y saber y confirmar si son elegibles para este subsidio. Decíamos que la Dirección de Hidrocarburos y Minas ha estado haciendo estas inspecciones, ¿cuál ha sido el resultado de este tipo de trabajo que ustedes han llevado a cabo? Sí, hemos hecho equipo con la Defensoría del Consumidor, con el Ministerio de Hacienda para asegurarnos que sumemos esfuerzos y podamos llegar a tener una cobertura a nivel de todo el territorio de manera repetida y de forma rápida. Es así como a la fecha hemos llevado a cabo más de 22,800 inspecciones en estaciones de servicio y en puntos de venta de los tambos de gas que consumimos. 9,900, más de 9,900 inspecciones han sido realizadas en gasolineras, en las estaciones de servicio, en donde algunas de ellas hemos llegado ya más de 20 veces. Es decir que el monitoreo es constante, la vigilancia está presente y todo ello pues con el objetivo de garantizar que ese subsidio que se está entregando a la población por parte del gobierno del presidente Ney Bukele llegue al consumidor final, es decir, llegue a la población salvadoreña y a las empresas que consumen este producto. Más de 10,000 inspecciones se han hecho en las plantas envasadoras, en los puntos de venta de gas licuado, en todos los distintos enlabones de la cadena del gas licuado se ha logrado llegar a más de 10,361 inspecciones. Es decir, el compromiso está ahí traducido en acciones para que la población tenga la garantía que cuando vaya a comprar su tambo de gas, el peso que tiene este producto sea por el que está pagando la población y asegurarse que se incluya los dos subsidios en caso sean elegibles, pero es importante aclarar que uno de los subsidios que es el de estabilización es para toda la población que consuma este producto. Estamos nuevamente garantizando la cantidad, la calidad y el precio de lo que los salvadoreños consumen. Y ministra, ¿qué hallazgos han detectado ustedes en este procedimiento? ¿Se han hecho correctivos? ¿Qué es el resultado que tenemos? Sí, cuando en el momento que hay alguna sospecha o hay alguna denuncia o hay alguna anomalía que se identifica, esta información pasa directamente al equipo legal de la Dirección de Hidrocarburos y Minas en donde se analiza cada caso y se sigue el proceso sanzonatorio que nos manda la ley. A la fecha hemos identificado más de 100 hallazgos, algunos de estos se refieren, la mayoría en realidad se refiere a alguna alteración en los precios del GLP, es decir, no se cumplió en este punto de venta específico con el precio que debería de estar cobrando el punto de venta. También en algún momento se identificaron casos en los que en la gasolinera, por ejemplo, se estaba cobrando el impuesto de cotrans y fefe cuando en realidad no debería de haberse estado cobrando ya que se ha adoptado esta medida por medio del cual se elimina temporalmente y ahora hasta el mes de agosto de este año el cobro del cotrans y fefe. Esos son los hallazgos más recurrentes, pero de estos más de 100 hallazgos ya se están todos en este proceso de análisis, sí, de análisis para poder determinar si tendrán que incurrir en una multa. Las multas pueden llegar hasta más de 100 mil dólares para las estaciones de servicios que se demuestre que no cumplieron. Pero inicialmente hay como una advertencia, ministra, cuando se detecta la irregularidad. No, de inmediato cuando se identifica una irregularidad se procede a dar inicio al proceso de investigación, de análisis para garantizarnos que todos estos esfuerzos que hace el gobierno, ese sacrificio que se hace ya que hay un costo detrás. Que se traduzca en un beneficio. Se traduzca en beneficios para la población que al final nuevamente es el centro y el objetivo de nuestra gestión. Sí. Y en esto del octanaje, ministra, ¿qué les han dicho los técnicos? Porque algunos químicos habían hablado también de la necesidad de que en estas verificaciones de la Dirección de Hidrocarburos y Minas se aprovechara de controlar también la calidad de nuestro combustible. Sí, efectivamente ese es un tema que también se, y un elemento que se toma bastante en cuenta en las inspecciones. Afortunadamente no hemos identificado hasta la fecha alguna anomalía en cuanto a la calidad. Y estos análisis no solo se han realizado en las estaciones de servicio, en la gasolineras, sino que también se ha realizado cuando entran los buques importadores con el producto que importamos. Hemos tenido la oportunidad de ir y estar en uno de los buques inspeccionando con el equipo de hidrocarburos y minas. del Ministerio de Economía para identificar si hay alguna alteración, algo que nos preocupara como gobierno, pero afortunadamente hasta la fecha en ese sentido no hemos identificado que hayan alteraciones o que haya una falta, una calidad menor por la que el salvadoreño está pagando o que no cumpla con los estándares que debe de cumplir. Sí, ¿y cuál es el cronograma de cumplimiento, ministra, en el caso de la relación que tienen con las gaseras? Porque ahí, tras este esquema de subsidio, el ministerio también, no sé si es Hacienda o Economía, el que debe ir pagando a las gaseras los subsidios por los puntos de distribución que han activado. Sí, estamos trabajando como un mismo equipo con el Ministerio de Hacienda. Para nosotros no hay otra forma de hacerlo, es como se tuvo que haber hecho siempre, se trabaja un equipo y efectivamente hemos hecho alianzas con los importadores del combustible para que ellos, como gobierno, nosotros trasladamos el subsidio a ellos, pero ellos tienen que garantizar que ese subsidio llega al consumidor final. Es decir, cuando un salvadoreño llega a la gasolinera, las gasolineras tienen que cobrar ese precio máximo o menor que el gobierno ha establecido. ¿Y cuánto es, ministra, lo que se invierte en el subsidio, en el rubro del gas por pano? ¿Están pagando ustedes a las gaseras cuánto? ¿Aproximadamente mensual o lo llevan por año? ¿Cómo lo han gestionado? Sí, por año nosotros hemos venido pagando a las gaseras alrededor de 60 millones en concepto del gas propano que ha beneficiado a las poblaciones más vulnerables. Este número ha incrementado a raíz de este subsidio adicional que estamos entregando para la estabilización de los precios del gas. Nuevamente, el costo que nosotros hemos analizado es menor al beneficio que nosotros estamos dando a la población. Los beneficios son altos en el sentido de que hay pequeños comercios, alguien que entrega comida en su motocicleta, por ejemplo, si no fuera por este subsidio al combustible, probablemente no podía estarlo haciendo a esta fecha. Así que, nuevamente, el sacrificio que estamos haciendo es menor que el gran beneficio que nosotros estamos brindando a la población. Y algo bien importante es que estamos manteniendo esa dinamización de nuestra economía. Con una economía deprimida, lo único que creamos es un círculo vicioso en el cual cierran los comercios, hay menos empleos, hay menos inversión, hay menos consumo, y eso es lo que nosotros hemos evitado al tomar estas medidas de gran envergadura, que hemos sido, valga la pena resaltarlo, hemos sido uno de los pocos países en el mundo en donde hay una serie de medidas que han llegado, en nuestro caso, hasta 13 medidas que se han tomado para poder mitigar al máximo el impacto negativo que genera la inflación en El Salvador. Y en esto de la dinámica económica, ministra, decía usted que, bueno, con la reapertura, después de las medidas adoptadas en la crisis por la pandemia, hubo una buena reactivación. ¿Cómo vamos en este 2022 en cuanto a exportaciones? ¿Los volúmenes se mantienen, ministra, o han incrementado? Sí, ha sido un fenómeno bastante interesante y bastante positivo el que hemos visto en nuestras exportaciones. Nada menos tuve la oportunidad de conversar con un presidente de una compañía de textil. Recientemente mencionaba cómo El Salvador hoy se encuentra en una posición muy aventajada con respecto a años anteriores en el sector de textil. Estamos viendo nuestras empresas de textil ampliarse. Estamos viendo nuestra nueva zona franca establecerse en el país después de 14 años que no vimos ninguna zona franca establecerse en el país. Esto nos ha llevado a que a abril de este año, comparado con el acumulado de abril en 2021, nuestras exportaciones estén creciendo en más de 15%. Eso es algo de verdad de resaltar. Quiero recordar que antes del inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, las exportaciones caían alrededor de un 2 y 3% y hoy por hoy estamos viendo. Y aún así, si comparamos abril del 2021 con abril del 2022, nuestras exportaciones están creciendo en más de un 8%. Estamos poniendo un fuerte énfasis en las exportaciones de los servicios también. Mucho se ha hablado de las exportaciones de nuestros sectores tradicionales y sectores, digamos, muy importantes para El Salvador como el textil y confección, el sector también de plástico, el sector de papel y cartón. Todos esos están mostrando un desempeño positivo, pero estamos también impulsando que hayan más exportaciones en los servicios, servicios específicamente de tecnología. Creemos que el futuro y el desarrollo del país y la creación de más empleos hoy y en el futuro vendrán del sector de tecnología. Y es por eso que estamos tomando medidas nuevamente bastante ambiciosas para poder asegurarnos que nuestra población joven y nuestra población estudiantil tenga acceso a tecnología por medio de las tablets y las computadoras que se han entregado a la población desde el Ministerio de Educación. Pero estamos también haciendo alianzas muy importantes con grandes empresas multinacionales como Amazon, como Microsoft, para asegurarnos que los salvadoreños, que nuestra población joven, que nuestros capacitadores puedan acceder de forma gratuita por medio de una alianza que hemos realizado con estas grandes empresas, pero en donde participan también más de 25 instituciones de educación superior. Es decir, hoy estamos haciendo exactamente lo que teníamos que haber hecho hace 20, 30 años y desafortunadamente no se hizo y es esa coordinación, sector público, sector empresarial y sector académico. Y hoy estamos trabajando para asegurarnos que esa nueva generación de jóvenes que salen de su bachillerato, que salen de sus estudios técnicos, que salen de sus universidades, tengan una oportunidad laboral que sea bien remunerada. Ministra, en este momento es usted buscando oportunidades, aprovechar las oportunidades de la exportación de bienes y servicios. ¿Tiene el país esta capacidad instalada para responder a las exigencias de quienes requieren que se les aporte bienes y servicios? Sí, El Salvador es algo que lo he dicho desde el día uno de tener la oportunidad de ocupar este cargo y es El Salvador lo ha tenido todo para brillar, lo ha tenido todo para ser un país exitoso. Sin embargo, cuando entramos a esta administración, nuestra economía caminaba por inercia, muy lento, teníamos una economía muy reprimida, El Salvador siempre estaba en esos indicadores en donde había menos innovación, en donde no se tenía el clima de negocios, menos crecimiento en la región. Éramos el que sacaba las malas notas, ¿verdad? Sin embargo, hemos hecho justo todo lo contrario de lo que se hacía en el pasado. Por ejemplo, una de las mayores barreras al crecimiento económico y a poder tener esa capacidad que menciona Nery fue la misma burocracia, la misma tramitología y hoy por hoy tenemos la fortuna, desde el Ministerio de Economía, de estar liderando un proyecto en el cual trabajamos con tres instituciones de gobierno para poder garantizarnos que todas las transacciones, todas las autorizaciones que un ciudadano y que un trabajador independiente, un empresario, tenga que hacer con el gobierno sea hecho de manera digital y que solo sean los indispensables. La idea es que alguien que hace negocios no tenga que ir a los distintos ministerios llevando los mismos documentos en múltiples oportunidades y eso es lo que nos está desentrampando y esto es uno de los grandes logros de esta administración, el poder desentrampar todos esos proyectos que se quedaron en una gaveta de una institución de gobierno en conjunto con todos los empleos que venían detrás de esas inversiones. Entonces, estamos, El Salvador, regresando a la pregunta, lo tiene todo para crecer, sin embargo era el mismo gobierno que bloqueaba esas oportunidades para los salvadoreños. Y que agilizar tramitología no quiere decir que no se aplican los controles necesarios. Efectivamente. Esto siempre va, digamos, con una seguridad y certeza jurídica. Esa aclaración es bien importante. Nosotros estamos haciendo análisis de trámite por trámite y aquellos que no sean necesarios son los que se eliminan. Pero aquellos que son necesarios para garantizar el cuido de nuestro medio ambiente, el cuido de la salud de los salvadoreños, eso sigue estando como una prioridad. Y esos son los que estamos simplificando al máximo, digitalizando y comprometiéndonos a que en la medida de lo posible el gobierno va a brindar una respuesta en un periodo de menos de 24 horas al ciudadano, al trabajador independiente, al micro y pequeño empresario cuando se acerque a nuestras oficinas o lo haga de manera digital. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, la capacidad está. Lo que no había anteriormente era la voluntad de apoyar a todos nuestros empresarios. Eso reprimió la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en nuestras empresas. Y eso es lo que estamos cambiando en la actualidad. Para poder tener un crecimiento económico es importante que nos enfoquemos no solo en resolver un problema, por ejemplo, la tramitología. Es importante tener esa comunicación con la academia y el sector empresarial para generar el talento que se requiere. Es importante tener un marco regulatorio que genere los incentivos para que las micro, pequeñas, medianas o empresas de alto crecimiento puedan salir adelante. Asimismo, se ha cambiado la dinámica de cómo la banca pública trabaja con la población. Y es así como Bandesal ha logrado acercar sus servicios en todo el territorio, el banco hipotecario, el banco de fomento agropecuario. Todas esas instituciones de manera coordinada están desarrollando por primera vez en el país esos productos y servicios financieros que son los que la población necesita y con mucho énfasis en los que necesita la población más vulnerable. Es decir, hay productos de crédito hoy por hoy en el banco de fomento agropecuario que se enfocan específicamente para que micro y pequeños productores puedan acceder a un crédito para poder importar insumos o para poder aumentar su capital. Así que todas estas medidas tomadas de manera e implementadas de manera articulada es lo que hace que hoy por hoy podamos ver estas cifras tan positivas y crecimientos significativos. Quisiera mencionar algo muy interesante y es ver cómo nuestras importaciones comparado con lo acumulado a abril del 2021, hoy estamos a un 26.6% arriba de lo que se había importado. Algunos podrán decir, bueno, ¿por qué estamos importando más? Podría ser eso algo negativo, pero afortunadamente hay buenas noticias detrás de estos datos y es que lo que estamos viendo que se está importando es maquinaria, lo que nos manda la señal, que las empresas están ampliando su capacidad de producción y también estamos viendo insumos. Estamos viendo un crecimiento, nada menos para abril del 2022, un crecimiento de 41.5% en la importación de insumos para sectores como el textil, por ejemplo, que es uno de nuestros sectores de alto crecimiento en la actualidad. Sí, que se estaba trabajando mucho esto del paquete completo, ¿verdad?, para la industria textil y de la confección. Mire, ministra, y ahí, por ejemplo, la firma electrónica, vi que se habían reunido, ¿cómo va? Esto será también una herramienta importante para lo que usted describía, la necesidad de agilizar trámites. ¿Se ha definido ya porque estaban certificándose? Sí, ese es otro de los grandes logros y de esas medidas de largo plazo que mencionaba anteriormente. Hemos tenido que ser flexibles, implementar proyectos de corto o inmediato plazo para poder acompañar a la población en los momentos difíciles que hemos atravesado, pero no hemos perdido de vista los proyectos que van a tener un impacto en el largo plazo. Y este es un ejemplo de ello, es la firma electrónica logrará que haya mayor agilidad en la realización de los negocios. Y nada menos esta semana tuvimos una reunión muy importante con el sector financiero que está interesado en adoptar esta herramienta que permitirá facilitar el acceso a servicios financieros. También el gobierno está haciendo su parte, estamos trabajando con todo el gobierno, desde el Ministerio de Economía, nuestra unidad de firma electrónica está trabajando para que la firma electrónica sea incorporada en esa agilización de trámites que había mencionado anteriormente. La idea es que en la medida que el gobierno adopte esta herramienta y lo haga también sectores tan importantes para nuestra economía como el sector financiero, en esa medida más y más sectores y más y más ciudadanos, empresas puedan ir utilizando esta herramienta. ¿Y quién va a registrar mi firma electrónica, ministra? ¿Se ha definido ya la autoridad? Sí, el Ministerio de Economía tiene un rol de acreditar y de vigilar a esas empresas que van a estar brindando estos servicios a la población. Me complace compartir, Nery, con usted y la población que a la fecha tenemos ya dos empresas, que es una buena noticia porque entre más competencia haya, pues eso tiende a que haya mejores servicios, más competencia y mejores servicios y mejores precios para la población. Así que ya hay dos empresas certificadas, una recientemente este año y están ya con las reformas que nosotros realizamos de la mano con la Asamblea Legislativa, estamos asegurando que el acceso a ese servicio sea de forma ágil, es decir, un salvadoreño que quiera utilizar esta herramienta, lo pueda hacer de forma remota, desde su computadora y de una manera ágil. A esto iban encaminadas las reformas que hemos realizado recientemente a la ley de firma electrónica. ¡Gracias!